Las dos cosas que me llamaron la atención, ni bien se produjo el ataque, el pasado 7 de octubre, que nos dejó, bueno, los medios de comunicación salieron, bueno, con esto, como si se tratara de una situación excepcional y en realidad es como, como bien decís, hace varios años que esta situación de guerra permanente se viene perpetrando. Después podemos hacer un repaso de los distintos momentos, desde el mismísimo 1948, desde que se funda el Estado de Israel, va a haber guerras una tras de otra, sucesivamente, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy. Por lo tanto, decir que, digamos, este país ha entrado en guerra es como, bueno, es como desconocer cómo se ha montado desde sus inicios en ese lugar. A mí me llamó la atención dos cosas, me llamaron la atención dos cosas. Primero que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijera que esto representaba para Israel su propio 11 de septiembre. Todos sabemos que a partir del 11 de septiembre del año 2001, es decir, que es un hecho histórico, con la caída de las torres gemelas y el atentado de la red Al-Qaeda, supuestamente, que son yihadistas. Lo que pasó fue que se intensificaron las operaciones armamentísticas de Estados Unidos en Medio Oriente, se invadió Afganistán, se invadió Irak, se invadió Libia, fueron detrás de Osama Bin Laden, fueron detrás de, bueno, en Libia, de Gaddafi. Y bueno, de una u otra manera, lo que implicó fue una intensificación de las bases de ocupación en Medio Oriente. Entonces, que Netanyahu diga que este es un propio 11 de septiembre, está diciendo a viva voz que esto es un casus belis para profundizar su política de expansión y de incremento del material bélico puesto en la zona de Gaza, donde están gobernados por esta cúpula de la agrupación, de la hermandad musulmana más conocida como Hamas. Por otro lado, me llamó la atención que la operación de ataque sorpresivo, como bien decís, que violó todas las barreras de defensa del prestigioso y moderno ejército de defensa israelí, que después vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Llamativamente, los encontró con la Guardia Baja, o ese día, evidentemente, el ejército israelí, que yo lo había tomado para descanso porque violentó todas y cada una de los protocolos de defensa y de información y de comunicación. Me llamó la atención que el nombre de la operación se llame inundación o tormenta o diluvio, según las traducciones, de alaxa. Es decir, yo siempre fui a hacer una interpretación de los hechos en clave desde la teología política, y que se llame la tormenta de alaxa. Tiene que ver mucho con que hay una situación de tensión particular en ese lugar, pero que tiene que retratarnos a miles de años de historia, porque tiene que ver con las pretensiones de algunos de los miembros de Likud, que es el partido de la ultraderecha israelí, de Netanyahu, que impulsan el proyecto de reconstruir el templo, el histórico templo del rey Salomón. Con Rocío Adriana Páez Respecto a esto tan interesante que nos está ilustrando nuestro invitado desde Rosario Argentina, Lucas Carena, me pregunto cómo este escenario de la masonería, tan involucrado en todo este tema, ¿no? En todo este tema de control social, de manejos y de tanta oscuridad, y que están obviamente siempre liderando esa banderita de la ingeniería social anticristiana, antifamilia, anticristiana. ¿Cómo se puede entender, Lucas, ese juego metido precisamente en el escenario del cristianismo, de la cuna del cristianismo? ¿Cómo terminan, como usted lo dice, copiando todo el escenario de las columnas, de los pisos en ajedrez y eso? ¿Cómo esa mezcla entre luz y oscuridad? ¿Cómo es ese juego? Yo creo que la masonería a nivel internacional, que tiene su sede a partir de las constituciones de Anderson de 1717, tiene su gran sede internacional en Londres, la gran logia de Londres, es quizá la que reúne a las distintas logias dispersas a lo largo y ancho del mundo. Puede también tener intereses, no lo descarto, en que se reconstruya el templo, precisamente porque la tradición de la francmasonería tiene su fundamento en una concepción que genera una idolatría, no precisamente con el rey Salomón, que es el que manda a construir los cinturones, pero constructor, que es Irán Abif, el arquitecto del templo del rey Salomón. Los iniciados en estas logias, cuando entran a formar parte de lo que se llaman las logias azules, que son las primeras tres escalones, que prácticamente no estás dentro de la masonería, porque son lo más parecido a organizaciones filantrópicas, a organizaciones que buscan, parece un club social, me refiero al aprendiz, claro, al compañero y al maestro mazón, que son como los primeros tres grados de la masonería, que se les llama grados simbólicos o grados azules, que muchas veces no saben en lo que se están metiendo, porque no llegan a comprender los elementos ocultistas que se explican mucho tiempo después. Alberto Bárcena, Excelente, excelente, este español, sí. Claro. Bueno, este maestro español, católico, él que ha estudiado la masonería en profundidad, bueno, él dice que cuando se llega al grado 30, 33 grados para ser gran maestre, cuando se llega al grado de 30 de caballero cadosh, el rito de iniciación implica un acto sacrílego de pisotear un crucifijo. Por lo tanto, digamos, la simbología que reúne a la masonería, quienes más la han estudiado a fondo, hoy no ocultan el carácter deliberadamente anticlerical, anticatólico y en algunos casos directamente satánico. Anticristiano totalmente, sí. Totalmente anticristiano. Totalmente anticristiano. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que no descarto, por toda esta simbología que está en juego de reconstrucción del templo, que la masonería internacional esté apoyando este conflicto, esté dando recursos bélicos, esté poniendo en juego grandes, digamos, dotes y lotes de holgadas fortunas en material bélico y armamentístico para incrementar las tensiones entre Palestina e Israel, donde están muriendo, y esto hay que decirlo, con muchos inocentes civiles de ambos lados, yo quiero en este sentido ser muy contemplativo con las víctimas civiles, tanto de Israel como de Palestina, pero que, claro, que favorecen a los intereses que pueden estar fraguando la futura y post primera base para montar un templo del cual la misma masonería se llaman maestros constructores y rinda en veneración al gran arquitecto del universo por ir a Mavish. Que no es Dios, ¿no, Lucas? Que no es Dios. No, 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 claro que no. El arquitecto del universo. No, absolutamente es una entidad absolutamente inmanentista que representa justamente en Luciférica. ¿Por qué? Porque, digamos, la imagen de Lucifer, la imagen de Prometeo, que roba el fuego sagrado y se da a los hombres, es como la conciencia humana, la razón humana, suplanta al propio Dios. Es decir, la concepción que tienen estas organizaciones, entre comillas, filantrópicas, que buscan incrementar e impulsar las potencialidades del hombre, en el fondo son de carácter absolutamente inmanentista y con eso pretenden suprimir la verdadera vida espiritual del hombre. Yo no descarto que haya intenciones de promover la construcción del templo también por organizaciones de tinte y de color mazónico. De ahí se entiende, ya que usted menciona la figura de Prometeo con su llama, el mismo significado de la propia estatua de la libertad de Nueva York, ¿no? en los Estados Unidos, realizada también precisamente por un mazón, por un escultor mazón. Cuando uno tiene la oportunidad de estar allí, en donde está instalada la estatua, usted puede ver que en la parte de abajo están todos los símbolos mazones, ¿no? Está la escuadra, está el compás, está todo, está la firma del personaje. O sea, nada pasa porque sí, el tema de la simbología es muy importante para ellos y también me pregunto si eso también los lleva a relacionarlos directamente con el tema del sionismo, querido Lucas, porque es que no podemos desconocer que están presentes en todos los escenarios de guerras, de control, de poder, de pandemias, de todos los sucesos que atravesamos en el mundo a lo largo de nuestra existencia y me pongo a reflexionar pensando en esa guerra también más reciente que tiene que ver entre Rusia y Ucrania en donde tenemos la presencia de esos judiosas que nazis y en donde nos encontramos precisamente en la bandera de Ucrania el símbolo de ellos, ¿no? El escudo házaro, ahí está presente. Entonces, sí es un poco la impronta de ellos metida en todos estos escenarios. Pero sí, acá hay dos cosas que mencionaste que son muy importantes. Efectivamente, no existiría, digamos, toda esta interpretación tan anclada en lo profano y en lo terreno de buscar este territorio y hacer la guerra para avanzar, no se comprende si no se comprende ya una lectura de aquellos textos que yo antes mencionaba, del Génesis, del Éxodo, que tiene como protagonista el pueblo judío, si no se hace una interpretación talmúdica de estos textos, es decir, como una interpretación muy literal. de hecho, el movimiento ensionista internacional empieza a fines del siglo XIX con un libro de Pedro Herzl, de Judenstadt, el Estado judío, y de otro libro de Lohm Pinsker que se llama Autoemancipación, son los dos libros de cabecera que enseguida ponen en marcha una interpretación un tanto profana, a mi criterio, depreciada de la verdadera riqueza histórica que tenían los antiguos avirus de corte más espiritual para lo que es la enseñanza de la Tanáctora y del Antiguo Testamento en la tradición cristiana. Es decir, es una mirada donde la liberación del pueblo judío se materializa en una historicidad y en una temporalidad muy concreta y no exalza el carácter simbólico y metafísico de la enseñanza de los propios textos de inspiración sagrada y divina. Por lo tanto, lo primero que se pone en marcha son los congresos de Basilea a fines del siglo XIX que van a dar como primer gran logro en el congreso de Basilea digamos, como derrotero de los primeros congresos sionistas la declaración Balfour de 1917. Es decir, el canciller de Inglaterra en una carta que le dirige a Lionel Rothschild al varón Lionel Rothschild le promete que sí, efectivamente, el pueblo judío tendrá un estado con las características de un estado moderno. Es decir, donde se reúne la idea de tierra prometida pero de un estado moderno con una administración secular con un ejército con instituciones modernas. es decir, en última instancia lo que se les promete es que van a tener su lugar en el mundo, un estado confesional. Cuando termina la Primera Guerra Mundial en el XVIII los antiguos digamos, territorios del Imperio Otomano son repartidos como colonias para Inglaterra y Francia y ahí los conflictos por este tema se van a extender durante las primeras décadas del siglo XX con los pogromos, con los nacimientos de los grupos guerrilleros que ya mencionamos Haganah, Irgum, Neji para luego en el año 48 con la Primera Guerra Árabe-Israelí conformar este estado después de la Segunda Guerra Mundial finalmente conformar el Estado de Israel. Esto obviamente que no es no es casualidad y este digamos este sionismo insisto de base política está muy emparentado con que cuando se da el pacto renovado 500 años antes de nuestra era de la era cristiana es decir 500 años antes de Cristo cuando los judíos que ya mencionamos salen del cautiverio babilonio liberados por Ciro los famosos decretos de Ciro y los persas liberan a los judíos que van a imponer la 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 ley judía van a escribir parte en cautiverio del Talmud pero también se van a mezclar con otros pueblos esclavos y vos me lo mencionaste al pasar pero un tema no es un dato menor en estas transiciones y demás existe un pueblo que es el Hazaro Ashkenazi del cual Koetzler escribe un libro muy importante se llama la decimotercera tribu precisamente decimotercera tribu porque no no pertenecía a este pueblo a ninguna de las doce tribus originarias es decir no eran ni de Neftalí ni de Sabulón ni de Judá es decir eran era justamente un pueblo de origen turco-mongol que decidió adoptar el judaísmo como religión por una cuestión de conveniencia y de funcionalidad para perpetrarse en el mundo como el mismo George Soros en su momento claro exactamente exactamente con lo cual lo que baraja esta teoría para explicarle a la gente es que la mayoría de los partidarios del extremismo de derecha israelí pertenecen ni siquiera tienen una consustancialidad sanguínea como qué sé yo los qué sé yo los judíos sefaradíes o sefardíes sino que son estos judíos ashkenazí o házaro ashkenazí que en realidad no tienen una cosanguinidad es decir se preserva la endogamia a pedido de la lejá pero con pueblos que ni siquiera se puede rastrear genuinamente que pertenezcan al linaje de las tribus originarias de hecho ¿cómo más europeos? son mucho más europeos que judíos sí exactamente son una parte que ocupó Europa del Este de origen insisto turco-mongol con lo cual no pertenecerían digamos a esa sangre digamos semita hebrea de la tribu de Judá ahí viene la palabra judío de una de las tribus particularmente inclusive como los propios palestinos que también son cenitas flota la macarena pensando en sus clientes trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá Girardot Bogotá con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4.20 AM nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo directo seguro con una velocidad controlada y regulada además encontrarán servicios adicionales como wifi televisión full HD aire acondicionado toma corrientes y citas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida las citas cumplen con estándares de seguridad y confort flota la macarena S.A. mucho más de lo que ustedes te imaginan los palestinos son semitas por eso no se puede ser digamos antisemita en este sentido porque involucra a ambos pueblos en general pero claro se habla de judío por la tribu de Judá de la cual viene el linaje de David entonces ahí es donde como David viene es como que la que quedó y conglomeró ese nombre tan singular con lo que se identifica este pueblo entonces claro hay un tema a mi criterio delicado es que se reúnen estos factores el cierto sionismo político estos digamos estos grupos que hicieron del Estado de Israel un fenómeno demasiado literal de las interpretaciones de las interpretaciones incluso instruidos por algunos consejeros del rabinato más ortodoxo pero que claro que han mantenido la atención con distintos países de grupos digamos también fundamentalistas que por ejemplo que hacen la lectura del yihadismo que la yihad es una forma también de interpretar el Corán muy particular basado en un fundamento bastante radicalizado que lamentablemente han tenido el triste resultado de haber exacerbado las tensiones y los conflictos en vez de haberlos amañado mermado menguado y haber logrado un digamos acercamiento conforme pasa el tiempo la cosa parece más que va a incrementarse y a profundizarse las relaciones de tensión que a lograr acuerdos como en algún momento se habían en apariencia se habían alcanzado hoy la situación es de es de tensionalidad absoluta es un estado de guerra total y no se sabe por cuánto tiempo más la importancia querido Lucas con todo este desglose tan interesante que usted nos hace es de insistirle a nuestros online oyentes online televidentes la importancia de no caer en el juego de estos poderosos o politiqueros de turno de estos movimientos nacionalistas políticos que se establecen en ciertos territorios para cumplir agendas para sus propios beneficios obviamente no para el bienestar ni de ellos ni de ustedes nuestros online oyentes ni mucho menos de Lucas o de nosotros y es para que no revuelvan la parte de la religión la parte espiritual con la parte política ¿no? porque yo lo que percibo es que mucha gente hoy en día sobre todo los que leen mucho la Biblia cristianos católicos terminan enfrentados con las personas que insistimos en recuperar los derechos y en depender los derechos del pueblo palestino y entonces usted los escucha constantemente diciendo que Israel es el pueblo de Israel y la gente tiende a confundir el pueblo de Israel con el Estado de Israel me gustaría mucho que de manera muy corta Lucas les digamos que no se confundan más porque es que la gente está metiéndole a esto un tema espiritual pero no de manera sabia sino está tomando una posición sin darse cuenta política está siendo parte del juego de estos mismos que quieren que todo el tiempo salgamos a detenerlos sin entender inclusive que la mayoría de los medios de comunicación en el mundo se los dice una periodista tienen un alto porcentaje como propietarios a este sionismo que se hace presente ¿no? a esos que hoy se nos venden como esos judíos originales pero nada más lejos de ser los judíos originales del pueblo de Israel sí, sí efectivamente efectivamente no hay que confundir acá a ver yo tenía un amigo que decía cada vez que hay cumbres de presidentes cada vez que hay cumbres ¿viste? las famosas cumbres internacionales donde se reúnen las cumbres de los presidentes decía son el abismo de los pueblos las directrices ¿no? donde reciben infecciones claro cuando las cabezas claro cuando las cabezas se juntan es generalmente para desgracia de los pueblos los pueblos son los que pagan las costas yo con esto quiero decir que yo tengo un gran respeto por el pueblo de Israel como pueblo histórico pero que ha sufrido como tantos otros pueblos el engaño el timo de ponerlos en una situación de permanente conflicto sobre la base de un elemento unitivo lamentablemente que tiene que ver con ciertos voceros que hacen interpretaciones antojadizas de los textos sagrados que ponen a los pueblos como apropiándose así de un monopolio histórico del sufrimiento solo mi pueblo es el único que ha sufrido por la envidia de los demás por el odio de los demás por es decir en realidad el sufrimiento ningún pueblo se puede atribuir el monopolio histórico de los sufrimientos es decir el sufrimiento lamentablemente a todos los pueblos los ha tocado de distintas maneras es decir muchos pueblos han sufrido masacres han sufrido vejaciones a lo largo de la historia son cientos de miles los capítulos que podríamos describir y citar aquí y cuando un pueblo se atribuye el monopolio histórico del sufrimiento no ve se enseguece y no ve que el camino de la paz necesita siempre tener un revisionismo autocrítico es decir el mundo católico sin ponerlo de ejemplo digamos el líder del mundo católico con aciertos y errores ha pedido perdón muchas veces poder pedir perdón es el primer camino para lograr la paz cuando realmente hay una voluntad de pacificar tenemos que poder hacer contrición examen de conciencia y estar dispuestos a decir en esto históricamente desde el punto de vista religioso hemos cometido errores yo no veo que haya lamentablemente ningún atisbo por parte de los líderes de estas fuerzas que están involucradas de decir bueno tratemos de limar las perezas avancemos a la paz y para eso digamos bueno seamos autocríticos puede parecer puede parecer idílico puede parecer idílico pero al contrario siempre hay una actitud como de avanzar un paso más la situación en Jerusalén que está digamos hoy estaba dividida territorialmente para que conviva un lado palestino y un lado israelí está permanentemente amenazada ya son varios los presidentes el mismo Trump o también uno de nuestros candidatos a presidente ahora que se presentan a elecciones dicen que la primera acción de gobierno va a ser mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén que Israel tiene que tener su capital su capital en Jerusalén ya hay voces que intentan hay un miembro del parlamento que no hace mucho digamos de Likud que se llama Yehuda Glik fue el pionero en la idea de romper con la costumbre de no rezar en el monte del templo Har Habayit es una palabra hebrea que significa el monte del templo que es la parte justamente musulmana del templo es decir ya no tenemos que simplemente ir a pedir perdón al muro sino que tenemos que poder como ese lugar era nuestro tenemos que poder subir al monte del templo que fue un territorio nuestro entonces esta tradición hizo que muchos movimientos incluso parte de la izquierda israelí formaran una comisión conformada por Yuli Nohalem Kipi Jotobeli Yariv Levin Dani Danon desde las Naciones Unidas Uri Ariel Najman Shai ellos subieron y rezaron ahí en la parte musulmana del templo y Ariel Sharon que fue primer ministro israelí por un interludio entre los gobiernos de Netanyahu también de Likud fue a la mezquita de Al-Aqsa y generó lo que se llamó la segunda intifada o intifada de Al-Aqsa que provocó también un levantamiento de palestinos porque lo leyeron como una provocación es decir si vos tenés un lugar que vos tenés que respetar un lugar y yo tengo que respetar otro la parte de la mezquita es para el rezo de la comunidad musulmana y la parte de la explanada del monte del muro de las lamentaciones es para la parte del pueblo israel estar tratando de avanzar forma parte de esa tensión que parece no entender de ninguna voluntad de generar la paz sino de provocarse permanentemente por lo menos son señales que uno ve ¿no? que bueno hacen de esto una situación no susceptible de calma y de apaciguamiento sino de mayor profundización del conflicto se está buscando la guerra está claro de que hay actores en esta contienda no tengas duda Rocío de que están provocando llevar la tensión a un lugar de que el otro tire el primer cascote la primera piedra el primer misil para llevar esto a una instancia de guerra total yo lo veo lamentablemente así por eso al final muchos terminando pensando terminamos pensando en la posibilidad de actos de guerra como de falsa bandera ¿no? porque son muchos son muchas las situaciones que como lo decía al inicio del programa terminen generando suspicacias ¿no? en donde cosas que hubieran sido tan tan de tener el cuidado lo reiteramos del país con el segundo escudo aéreo más importante mejor creado el país más protegido con el mejor ejército con las mejores armas de hecho que abastece a tantos países también en este negocio de la guerra ¿no? en este nefasto negocio de la guerra y aparentemente sorprendido y aparentemente las tropas unas descansando otras movidas a la parte de Cisjordania después de que inclusive por parte de la inteligencia de Egipto también han dado a conocer que en su momento al primer ministro ya le habían dicho que podía suceder algo que se venía planeando desde hace meses y a pesar de todos estos indicios la gente los medios de comunicación y los líderes políticos del mundo insisten en abrazar al Estado de Israel y atacar no jamás al pueblo palestino y a justificar como lo he dicho siempre para mí un genocidio absoluto contra el pueblo palestino y además un aparte irracial como lo decía Lucas también en su explicación que han querido desaparecer desde todos los tiempos y es que inclusive cuando usted entra a Google a buscar cualquier tipo de contenido respecto a los pueblos semitas y el tema antisemitismo que se ha metido tanto precisamente para que a uno le bloqueen los contenidos etcétera y hasta demandas como el caso de Adrián Salvucci en su momento que se ganó su demanda es porque casi que se volvió el antisemitismo exclusivo aplicarlo únicamente cuando se habla en contra de los judíos pero cuando se habla de los otros pueblos como los pueblos árabes y otros pueblos como los tenisios los hebreos en fin todo lo que arma este escenario ahí sí no aplica la frase es todo a conveniencia es todo acomodado con esa doble moral y ese doble rasero para estos sí para estos no y creo que si esto no le permite a usted amigo oyente pensar de por qué aplica para unos y para otros no volviendo también inclusive al caso de los derechos humanos derechos humanos para unos derechos humanos para otros pareciera que los hubieran borrado del mapa persecuciones guerras actos terroristas pareciera que hubiera unos buenos y otros malos si usted no se pone a pensar que lo que está sucediendo no es algo que surgió de la nada sino que viene pasando desde hace muchísimo tiempo que todo es por el tema de ingeniería social de control y de poder y que hay muchas cosas que están detrás de esto pues entonces estamos perdiendo el tiempo nosotros aquí en la tierra hay que empezar a revisarlo más por eso muchas gracias a Lucas Carena por darnos esta explicación magistral por permitirnos entender mucho más de lo que hay detrás ¿no? de un aparente ataque que pareciera sorpresivo pero pues yo lo confieso con toda la responsabilidad yo desde lo que estoy analizando no me lo creo a mí me cuesta y yo sé que muchísimos también sino que muchos no se atreven como a decirlo porque dicen ay pero es que de pronto no sonamos políticamente correctos hay que atrevernos también a preguntar a cuestionar y a señalar a aquellos que todo el tiempo nos han vendido esas historias esos cantos de sirenos que nos quieren seguir manoseando y que nos quieren seguir engañando y cómo nos meten como lo decía también al principio en ese levantamiento de dividirnos a los unos contra los otros para que a ellos no los toquemos ¿no? no los cuestionemos querido Lucas conclusión de este interesante tema de numeral hoy Israel-Palestina ¿con qué nos quedamos? bueno para terminar dos pequeñas por un lado esto que decís de la falsa bandera sí efectivamente los ataques de fals flag o falsa bandera como se me llama en este sentido han existido a lo largo de la historia con distintos grados de aplicación algunos por ejemplo como fue Pearl Harbor simplemente no informar a la base de Pearl Harbor de que un ataque sucediera cuando ellos habían interceptado el gobierno norteamericano había interceptado comunicaciones sabían del ataque y lo dejaron ser para poder entrar en la guerra tener un casus belli una excusa para poder entrar a la guerra y tener apoyo del pueblo norteamericano hacerse digamos a combatir en la gran segunda gran conflagración mundial hay otros ataques de falsa bandera donde directamente son autoatentados ya no es simplemente tengo la información la oculto para que el ataque sea finalmente perpetrado sino que hay autoatentado el autoatentado es la fase más ingenieril donde directamente yo provoco un falso ataque contra mí mismo para decir que soy víctima de una agresión y eso me da la excusa para entrar en una situación beligerante y belicosa y sobre esto dejame decirte que hace poco la revista de los de los de los Rothschild y Economist publicó una portada una portada que en realidad es del año 2012 donde ya muestra el panorama político de aquellos años muestra aquí aquí la estamos poniendo para que nuestros online oyentes la vean muestra muestra bueno a Sarkozy que era presidente de Francia envuelto también en situaciones escandalosas Obama el partido republicano que había perdido el congreso que se cae Adrián Salvucci y Quique Romero en el último programa de antisistemismo explícito lo han lo han digamos desglosado esa portada muy interesante pero lo más notorio es que está el primer ministro Netanyahu y jamás en una situación digamos en parapente llegando con parapentes con forma de demonio enfrentándose en una guerra tal cual llegaron en los últimos días a atacar supuestamente un tema de la sorpresión claro y con parapentes bueno por eso digo en el año 2012 esto ya se anunciaba entonces lo de la falsa bandera no es una teoría de la conspiración ya está la metodología el gran oráculo de la familia Rothschild lo anticipaba hace ya más de una década pero lo otro que quería decir y es importante y con esto cierro es que toda esta cuestión es escatológica de la cuestión de lo que implica la tercera reconstrucción el libro del profeta Daniel yo así terminé un artículo que publiqué en mis redes sociales que después te puedo compartir y si alguno de los que nos están viendo ahora y esté tomando conciencia a través de tu programa quiera bueno hacerse este artículo yo puedo dejarte también mi correo electrónico para que lo compartas y para que yo se los haga llegar me lo pide claro en el libro del profeta Daniel bueno decir dos cosas primero que oficialmente la ONU tiene desde los acuerdos de Ginebra del año 1949 y por lo menos varias resoluciones la 242 del año 67 la 252 del año 68 la 267 del año 69 y la 465 de 1980 a partir de estas resoluciones oficialmente las Naciones Unidas que no es una organización santa de mi devoción quiero aclararla pero considera Palestina hoy a partir de la guerra de los seis días de 1967 un territorio ilegalmente ocupado por Israel esto que quede claro que para la oficialidad por más que en los medios de comunicación todos alineados con la OTAN y todos los presidentes que se quieren congraciar solamente con un solo bando para la oficialidad y para el derecho internacional el derecho internacional público considera Palestina un territorio ilegalmente ocupado por el actual Estado de Israel eso por un lado por otro lado decir que el libro del profeta Daniel en el capítulo 9 de los versículos 24 al 27 se habla de que con la tercera reconstrucción del templo esta tercera reconstrucción y así lo ratifica bueno el vidente de Patmos San Juan en el apocalipsis serán los tiempos en los cuales el anticristo se revelará no sabemos cómo ni de qué manera pero para el mundo también cristiano católico que a veces miramos con indiferencia por ese bueno que se mate que se yo son todos fanáticos uno y como nosotros que somos una religión que enseña a poner la otra mejilla que enseña la paz la concordia que tenemos el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros a veces nos parecen ajenos entender que a todos nos involucran estas situaciones de guerra que no podemos mirar con indiferencia esta situación porque también está profetizado de que con los tiempos de la tercera reconstrucción llegarán los días de la bestia que vendrá como un falso mesías como un falso líder a pedirnos a todos leitecía esto no es un tema que nos involucra a todos que no no puedo no estoy en condiciones de decir cómo serán esos días pero que nos tiene que preocupar desde el punto de vista de los jatos es decir del destino del mundo y de los tiempos y que nosotros tenemos que entender que las fuerzas del bien y del mal siempre que hay víctimas humanas y víctimas inocentes siempre están imperando y siempre están en pugna entonces nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados para lo que se venga y tenemos que estar materialmente involucrados ofreciendo ayuda y tratando de hacer esto que estamos diciendo tratando de decir la verdad la verdad debe ser dicha oportuna e inoportuna mente y debe ser gritada de los tejados porque solo la verdad libera eso es lo que nos enseña nuestra religión y es lo que tenemos que fomentar y procesar así que yo te agradezco la invitación te agradezco el espacio y espero toda esta maraña de cosas que dijimos que algo haya quedado en claro así que muy agradecido y estoy a disposición para cualquier inquietud que en el futuro vos o tus seguidores tengan por estos temas que yo los vengo estudiando pero insisto son son interminables el caudal de cosas que se pueden extraer de un problema tan profundo pero que tiene tantas aristas así que bueno muy agradecido sus redes sociales querido Lucas para que lo sigan también bueno tengo en instagram leek.lucascarena me encuentran por instagram ahí publico bueno pequeños eventos conferencias que estoy dictando cursos capacitaciones y también fragmentos de videos de participaciones en distintas entrevistas como esta que me estás muy amablemente ofreciendo después también me encuentran en twitter como lucascarena6 también hago publicaciones a veces más de índole política de política local pero cada tanto me van a encontrar activo por esas redes pero sobre todo bueno mi canal mi canal de youtube que es el canal de el jibelino el canal del jibelino que tengo actualmente alrededor de 12.000 bueno quiero relanzarlo y darle el canal de la brújula con pablo y se buscan la brújula de lucascarena pablo y van a encontrar me van a encontrar también en el canal de youtube son los dos canales tanto la brújula donde solamente publico programas de la brújula y el canal del jibelino que es arroba el jibelino 4856 arroba el jibelino con g y belarga 4856 ese es mi canal de youtube donde además de los programas de la brújula soy repetidora de los programas de la brújula también publico entrevistas conferencias o videos que a veces hago para difundir algún tema de interés pues me encanta querido lucas carena desde rosario argentina todo este contenido por permitirnos esta oportunidad de escuchar su conocimiento gracias por compartirlo y también invitar a nuestros online oyentes online televidentes como siempre a que andren con las antenitas alerta ya lo decíamos con adrián salvucci en uno de nuestros programas más recientes no todo es lo que parece a veces también así como pasa con el pueblo de israel con el estado de israel que se metieron a gobernar los estacionistas con masonería y otra cantidad de oscurantismo así también entre nosotros hay muchos que parecieran con nuestra bandera pero que con discurso dicen una cosa pero en los actos dicen otra entonces también tengamos cuidado con lo que escuchamos a quien seguimos a quien leemos en quien nos inspiramos recuerden no es el discurso son sus actos muchos de los que nos dicen hoy en día banderitas pro vida estar en contra de las agendas y terminan por ejemplo abrazando candidatos políticos pro agenda 2030 transhumanistas así todo eso así que no se deje confundir anden anden bien atentos revisen bien las cosas cuestionenlo todo inclusive lo que nosotros les estamos hablando revíselo pregúntelo des el tiempo de indagar de revisar de cotejar deje de hacerle el juego a todo esto que está pasando a tomar posturas sin conocimiento porque lo más fácil es nos bombardean los medios de comunicación y nos muestran un escenario pero estamos desconociendo el otro no ataquemos al pueblo palestino que también ha sido víctima de una persecución como yo les digo los han les han robado su territorio los han invadido los han perseguido ha sido una parte irracial los quieren borrar del mapa ya lo explicaba bien nuestro invitado Lucas Carena por esos intereses que tienen estos otros personajes una cosa es un grupo terrorista y otra cosa es el pueblo que no tiene que ver con los terroristas así que aprendamos a diferenciar esto a no caer en estos dobles juegos hay un libro que hoy les quiero recomendar para que lo revisen a los que estén muy curiosos con este tema del sionismo y cómo andan funcionando es un libro que me regaló un amigo muy querido solamente lo conseguimos en este instante ya no está en físico no sé si alguien tiene físico genial lo puede conseguir lo tengo por pdf si alguien lo quiere me escribe también se lo envío con muchísimo gusto es el libro el nacionismo espero que que se lo gocen de verdad es un libro bien interesante que lo lean que lo relean de Gabriel Colcú de Murray y Rothbard porque son varios autores está Leonardo Lillo está también David Horowitz está Samuel Cobart varios de esos autores escriben sobre el nacionismo para entender qué es lo que se viene escondiendo detrás de todos estos movimientos políticos que lo que quieren es todo menos lo positivo para nosotros y menos para el mismo pueblo judío así que si les interesa ahí les dejo la imagen para que lo identifiquen si lo pueden conseguir genial y si no me dicen Rosio Adriana lo quiero y yo con gusto se los comparto para que revisen y para que aprendamos un poco más de estos temas que me parecen tan interesantes y que lastimosamente no nos lo cuentan los medios de comunicación ni los programas tradicionales así que gracias por su fiel sintonía gracias por hacer parte de estos capítulos de este especial de Numeral Israel y Palestina esperamos que sumen a su vida y recuerden siempre mi deseo de todo corazón que el Dios en el que yo creo los bendiga y los cuida siempre cuídense mucho hasta el próximo programa chao Lucas cuídense mucho saludos hasta Rosario chao hasta luego gracias más mucho más más mucho más de lo que puedes imaginar más mucho más me cerca está gracias chau Gracias.